No ha podido olvidar mi corazón Aquellos ojos tristes, soñadores que yo amé La dejé por conquistar una ilusión Y perdí su rastro y ahora sé que será Todo lo que yo buscaba Y ahora estoy aquí Buscándola de luego ya no está, no se fue Tal vez si usted la ha visto, dígale Que yo siempre la adoré Y que nunca la olvidé Que mi vida es un desierto y muero Yo no deseo, dígale también Que solo junto a ella puedo respirar No hay brillo en las estrellas y en el sol Me calienta, ni es solo un hoy Muy solo aquí, no sé a dónde fue Por favor, dígale usted No hay brillo en las estrellas y en las estrellas No hay brillo en las estrellas y en las estrellas No hay brillo en las estrellas y en las estrellas No hay brillo en las estrellas y en las estrellas No hay brillo en las estrellas y en las estrellas y en las estrellas No hay brillo en las estrellas y en las estrellas y en las estrellas No hay brillo en las estrellas y en las estrellas y en las estrellas Por favor, dígale Por favor, dígale